el resultado de toda esta situación y cada uno de ellos según yo lo voy viendo yo voy acercándome más a dios y más a dios porque dios es bueno la mala soy yo que no hago lo que tengo que hacer vamos a suponer que no creo lo que tengo que creer que no entiendo lo que tengo que entender que no camino como debo de caminar no tiene que haber nada con dios porque si dios hubiera sido malo él no hubiera dado a su hijo en la cruz no lo hubiera crucificado no lo hubiera dejado morir para que nos perdonaran a nosotros nuestros pecados y nosotros pues como si nada hubiera pasado al revés cuando nos hablaban de cristo en nuestros tiempos de los servidores de cristo nosotros el caso que hacía no era tanto y tanto que que ni ni oía no es más no sabemos ni quién fue el que nos habló la en muchas ocasiones dejamos todo lo que tenía que ver por él verdad con él y nos fuimos por otras cosas que sabían que no nos daban ningún beneficio que no por eso es que es importante que entendamos que el señor es poderoso en batalla que él nos da bendición y que hay una misericordia y una gracia que él declaró y que él no va a quitar de nosotros porque nosotros cometamos un error porque nosotros no oremos mucho porque nosotros no ayunemos porque nosotros no diez vemos o porque nosotros no ofrendemos verdad mientras nosotros lo reconozcamos a ver como el hijo de nuestro señor jesucristo como el hijo de nuestro dios todopoderoso yahweh nuestra bendición estará ahí con nosotros porque si no nosotros vamos a tener la misma bendición que va a tener satana el lago de fuego el infierno lo que fue hecho para él vamos a ser partícipe nosotros en vez de ser al revés verdad en vez de nosotros ser partícipe de lo que fue hecho para nosotros lo vamos a perder por no obedecer el algo tan sencillo como dedicarnos a dios creerle verdad bendecirle respetarle tener comunión con él caminar con él creer en él confiar en él esperar en él yo quiero que ustedes vuelvan allá a lucas 12 22 y vuelvan y lean ese párrafo cuando ustedes tengan tiempo cuando ustedes se sientan más cómodos o con más oportunidad de entender la palabra y le tiran el espíritu santo que le revele lo que esa palabra quiere decir cuando él nos habla ahí de que no nos preocupemos verdad no nos preocupemos él sabe lo que necesitamos él sabe en el preciso momento en que lo necesitamos como yo les dije yo estoy en recuperación todavía yo estoy en mi casa y en algún momento yo me tengo que quedar sola en mi casa y yo tengo necesidad de hacer mis necesidades físicas y yo tengo que llamar a alguien para que venga y me ayude y ayer precisamente se me había quedado el teléfono sin carga y no tenía modo de llamar a nadie mi hijo vive al ladito mío pero no puede llamarlo porque no aquí no podemos hacer como hacemos en nuestro país a veces que podemos gritar por la ventana o gritar por el balcón verdad hay o ir a buscar a la persona o llamarla por teléfono y mi teléfono no tenía carga yo no puedo caminar hasta allá entonces el espíritu santo me trae a mi mente tú tienes una legión de ángeles alrededor tuyo cuidándote y guardándote envía a uno de ellos a que busque al que tú necesitas mira hermano mío amigo mío amiga albana a ti que me estás escuchando yo dije what como dice el americano what que pues mire yo ni corta ni perezosa en ese mismo momento abro mi boca y digo ángeles guardianes ángeles que batallan y que acampan alrededor mío yo te envío a casa de mi hijo y dije en nombre de mi hijo y levanta su espíritu para que él venga aquí mire yo no termino de hacer esa oración cuando entra por la puerta mi sobrina mi nieta perdón y viene con un platito de comida ay santo padre celestial pero como es posible padre mío que tan rápido contestaste a mi petición yo le digo arianita gracias mamá porque ahora mismo envié yo a mi ángel a que buscara a tu papá y usted va a decir ay pero pastora no digas esas cosas por favor porque eso eso usted lo cree si yo lo creo porque yo lo viví porque yo lo vi perdón perdón yo lo creo porque yo lo vi yo lo viví entonces ay perdóneme porque yo puedo hacer eso y usted no si dice la palabra que Jesucristo murió por todos nosotros no por Sor y Reyes no por Juan del Pueblo no por Juana del Pueblo sino por todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió crucificado por nuestros pecados que al tercer día resucitó que ascendió a los cielos y se encuentra a la diestra de nuestro padre todopoderoso Dios va con este mensaje te quiero dejar hoy por favor perdóname pero he estado un poquito verdad afectada de la garganta con el el tiempo de frío y caliente que está ya acá en los Estados Unidos y el polo les quiero orar para terminar porque verdaderamente no me siento muy bien verdad para seguir hablando Padre Dios todopoderoso yo clamo mi Señor ahora mismo clamo delante de ti primero por esta tos que no me permite mi Señor llevar tu palabra como debe de ser luego clamo mi Señor por cualquier otro que como yo se encuentre enfermo ahora mismo enviamos palabra de sanidad sobre ellos mi Señor no importa la enfermedad que sea ahora mismo sale fuera de esos cuerpos y la enviamos a los confines de la tierra clamo mi Señor porque aquellos que tienen sus ojos y sus oídos cerrados les sean abiertos su corazón enternecido y reciban tu palabra tu palabra poderosa Señor mío en el nombre de tu hijo Jesús Señor bendecimos este programa que dice la Biblia esta estación Radio Júbilo a sus dueños mi Señor y más manejadores mi Dios todo bendito danos la oportunidad de estar nuevamente con todos ellos en este nuevo momento que tendremos el próximo jueves en este su programa que dice la Biblia Dios me les bendiga la sangre del Cristo de la Gloria con ustedes y será hasta pronto chalón, chalón, chalón estás escuchando Radio Júbilo la radio en gozo esto ha sido todo por hoy pero nos estaremos escuchando en la próxima emisión de su programa que dice la Biblia no te rompiendas la próxima semana a la misma hora y por la misma cinturía solo por Radio Júbilo la radio en victoria este programa fue contrasivado por la estada por el team informativo periódico profético como la droga en la noche bosquejos bíblicos para servidores el pan nuestro Dios te bendiga este programa fue una producción de obra misionera como la droga en la noche ministerio informativo buscan nuestra página y escúchanos en línea www.comestrekerstudio.com y buscas